Dios bendiga pueblo, Dios bendiga estamos aquí con el señor Dios les bendiga Dios les bendiga estamos en esta noche le damos la bienvenida a los que van entrando bendecimos a la iglesia que está conectada con nosotros hoy estamos ya aquí preparándonos para para dar comienzo a lo que será la clase número 6 con el tema Moisés tipo de Cristo el hijo fiel quiero verdad que según vamos entrando usted ahí con nosotros queremos orar para dar comienzo a esta clase hoy me acompaña mi amado esposo aleluya esto es aleluya esperamos lograr esta misión que puede parecer un poquito imposible aleluya bendito sea el señor aleluya entonces oramos padre de la gloria te damos gracias en esta hermosa noche donde tú nos permites padre amado entrar por aleluya por esta conexión aleluya y conectarnos con tu pueblo para traer esta enseñanza especial poderosa y muy esencial aleluya para nosotros como creyentes padre te pedimos dios mío que seas tú con cada uno de nosotros que abras el entendimiento de aquellos que estarán escuchándonos que pongas en el corazón de ellos un corazón receptible a tu palabra padre que ellos puedan recibir tu palabra que puedan aprender de ella padre amado y tomar eso positivo y ese mensaje a través de la enseñanza que tú nos quieres dar padre te pedimos dios mío que seas tu espíritu santo usándonos dios mío señor para gloria y honra de tu nombre saludamos aleluya a todos los que se van conectando gracias al señor amén en el nombre de jesús y queremos verdad eh impartir una clase especial poderosa eh que verdaderamente mientras la estábamos estudiando eh eh ministro nuestras vidas aleluya y queremos leer eh lo que será la base bíblica que se encuentra a los que no tienen libro para que nos acompañen de terronomio dieciocho de el quince al dieciocho y la segunda base bíblica se encuentra en hebreos del uno al seis y verso doce y verso trece amén le voy a dar tiempo para que la vayan buscando amén para entonces dar comienzo a la lectura aleluya esperando verdad que 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 eh aleluya que ustedes verdad puedan eh eh así también le damos tiempo a los que eh están entrando avísele a su hermano avísele a un amigo avísele a un familiar que hay una enseñanza que puede ser de edificación a su vida amén amén entonces vamos a leer en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu amén y la palabra se lee de esta manera profeta en medio de ti de tus hermanos como yo te levantaré Jehová tu Dios a él oirés conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en oré el día de la asamblea diciendo no vuelva yo oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo les mandare hebreos tres uno al seis por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda la casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo como hijo sobre la casa la cual es casa somos nosotros si detenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza mira hermanos verso 12 que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes soltaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado pastor Valentín amén en casa pastora sol Dios le bendiga mis hermanos estamos aquí gloria al señor para enseñar para educar y para que ustedes gloria al señor puedan aprender algo en esta preciosa noche gloria al señor bajo el tema de esta lección número 6 Moisés tipo de Cristo el hijo fiel hoy estaremos discutiendo los objetivos y el pensamiento central tengo dos personas en la parte de atrás que ustedes lo están viendo nuestro hermano Nelson Terron nuestro hermano Santiago gloria al señor que está en la parte de atrás ellos me van a ayudar gloria al señor con una cita bíblica que le pedí y para que me ayuden para que se vuelvan también aquí gloria al señor que estamos en la casa de Dios amén el objetivo primeramente vamos a discutir es definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo el hijo fiel segundo interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios y el tres formular la conducta del creyente como el fruto de la vida de Cristo en el repetir el número tres formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en el pensamiento central la Biblia nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad de Dios que espera de los que servimos en el ministerio cristiano Deuteronomio dice así profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantaré Jehová tu Dios a él oréis conforme a todo lo que pedís a Jehová tu Dios en orar en el día de la asamblea diciendo no elba yo oír la voz de Jehová mi Dios ni dé yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo han hablado bien en lo que has dicho me gustaría que el hermano Santiago me diera referencia de eso en los capítulos tres versos catorce al quince amén déjenos a ver si escuchan y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel no se escucha no se escucha tienes que hacer un poquito más y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con el me recordará por todos los siglos amén gracias hermano Mike dame la cita bíblica hermano Nelson Colosios 316 la cual yo le di la palabra de Cristo la palabra de Cristo more la palabra de Cristo more abundancia en vosotros enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales amén hermano Mike dame otra la otra pacífica que le que le di a usted en Hebreo capítulo 12 verso 21 y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantando espantado y temblando y dame la última pacífica que le di a don Nelson que es este el éxodo 2019 y dijeron a Moisés habla tu con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no murmuramos gracias quiero leer un poquito de la introducción del libro ya que el libro estoy de acuerdo con el libro en esta vez con el Señor primeramente dice así el escritor del Señor de la enseñanza o el contexto de la enseñanza de este día dice debemos aprender que oír la voz divina fue un requerimiento por los profetas auténticos de la Biblia la comunión con Dios que se requería de aquellos mensajeros nos enseña la importancia de acercarnos al Señor para ser sensibles a su voluntad gloria al Señor los siervos del Señor que están dedicados al ministerio de la palabra deben cultivar su tiempo a solas con el Señor de modo que puedan dar el alimento a tiempo hoy vemos en día un ejemplo una comparación de Moisés y de Cristo si miran muchos Moisés porque dan un hombre no hubo un hombre la Biblia dice que no hubo un hombre en la Biblia que vio cara a cara a Dios como Moisés Moisés lo cogen aquí como el ejemplo supremo gloria al Señor de que el mismo Moisés en Deuteronomio capítulo 18 del 15 al verso 18 está hablando una referencia de que Jesús iba a venir gloria al Señor que Dios iba a escoger un profeta de su propio o sea de su propio pueblo gloria al Señor y que lindo cuando vemos en la Biblia de que Dios iba a escoger los profetas pero iba a escoger del mismo pueblo no es como hoy en día mis hermanos que vemos que hoy en día hay un pueblo inerte hay un pueblo que está dependiendo de los profetas que no solo o sea son del pueblo de Dios pero muchas veces donde Dios se glorifica es con los profetas en medio de su pueblo gloria al Señor pero Dios demanda de esos profetas gloria al Señor porque hay muchos profetas pero enseñanza no es de que el profeta es escogido de parte de Dios o no es que necesitamos entender como siervos de Dios debemos entender como creyentes de Dios que así como Dios con los profetas de su pueblo Dios tenía una una característica unos factores importantes para llevar a cabo su palabra gloria al Señor pero vemos Moisés aquí del versículo las bases bíblicas gloria al Señor porque es una referencia de Jesús de que Jesús iba a estar con nosotros gloria al Señor aunque Moisés no conoció Jesús como carne gloria al Señor pero si Moisés en mucha escritura habló de referencia de Jesús gloria al Señor y una cosa que me sorprende es si usted mire el nacimiento de Moisés se simila tanto con merecimiento de Jesús porque los dos nacieron bajo persecución gloria al Señor y que lindo hoy en día que como profeta debo entender que para tú ser profeta de Dios vas a ser perseguido vas a ser vituperado vas a ser te van a hacer daño te van a tratar de quitarte del medio y gloria al Señor hermano yo le digo una cosa yo a veces uso esta expresión como pastor me gusta hablar de la escritura hablar de las cosas de Dios de lo que Dios está haciendo con nosotros gloria al Señor pero también hay cosas que Dios me usa para gloria al Señor que es decir de una palabra y el futuro y el tiempo dará la razón gloria al Señor y siempre estoy diciendo que aunque Dios me dé una palabra para un hermano en ese momento gloria al Señor digo que y siempre estoy diciendo que no soy profeta pero en la profecía gloria al Señor Dios también se mueve de una manera muy especial pero yo quiero repetir los adjetivos muy importantes definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo el hijo fiel si hubo un hombre en la Biblia y quiero aclarar algo bien grande si usted mira a Moisés siempre está hablando de las cosas negativas de Moisés pero en Moisés hubo algo y te lo digo hermano con toda honestidad yo a veces quisiera ser Moisés porque Moisés tú me aportó curiosamente Moisés fue el hombre que Dios ha usado más los milagros de la Biblia a él se le dio la ley a Moisés pero le hemos escrito el cumplimiento de la ley gloria al Señor o sea Moisés tenía una ley donde el hombre no podía cumplir pero ahora viene Cristo o sea todo tiene una antesala con Jesucristo gloria al Señor pero la Biblia no me puede decir o sea no se contradice de que cuando Moisés fue escogido para algo grande gloria al Señor si hubo un hombre que hizo milagros prodigios señales fue Moisés o sea y el segundo hombre gloria al Señor no lo puedo decir como segundo porque siempre ha existido gloria al Señor pero los hombres como carne como hombres como tú y yo hermano Moisés fue de los grandes de los grandes no hubo un hombre hermano en la tierra incluso no me queda levantar la enseñanza pero que cuando en su muerte gloria al Señor el mismo Satanás quedará su cuerpo imagínense que grande este hombre gloria al Señor pero es importante que nosotros tenemos una conducta como la de Moisés Moisés era íntegro Moisés era honesto Moisés era un poco un hombre de mucho hablar pero si cuando Moisés hablaba Dios ejecutaba su palabra gloria al Señor y es necesario también la disposición porque Moisés uno de los valores que tenía era que era fiel cada vez que Jehová le hablaba a Moisés Moisés era fiel aunque hubo fallas en Moisés como tú y yo hermano nosotros tenemos que entender un ejemplo bien precioso es que le vamos a fallar a Dios como siervos de Dios lo importante es que nosotros cambien nuestra actitud que nosotros volvamos a ir que nosotros le pidamos perdón a él porque muchas veces como Moisés como nosotros le fallamos a Dios pero Moisés tenía una linda hermosa relación con Dios vivía en santidad vivía separado amaba las cosas de Dios fue Dios mío que te digan a ti Dios como le dijo en esos capítulos 32 que le mandó a hacer el tabernáculo para mí eso fue algo bien grande porque fue la primera morada celestial donde Dios quiso vivir con su pueblo gracias Señor a pastora Sol nosotros en esta en esta enseñanza es tan importante para nosotros que lo que estamos verdad lo que estamos ejercitando ahora ministerios en el Señor ya que esta clase se basa en la fidelidad que nosotros como siervos debemos de tener la enseñanza la enseñanza completa de esta clase se centra en que los obreros del Señor tienen el deber de guardarse en integridad y hacer fielmente la obra que les ha sido encomendada si una de las cosas que nosotros tenemos que entender en esta clase es lo que unía a Moisés con Jesucristo el profeta que iba a ser enviado por el Señor por Dios que era la fidelidad Moisés fue fiel en la casa de Dios pero venía uno que iba a ser fiel y que iba a cumplir completamente su llamado y en obediencia a lo que el Padre lo iba a enviar que iba a traer esta palabra al pueblo de Dios y el pueblo de Dios aleluya debería de escuchar dos cosas que vamos a estar hablando en esta clase según va adelantándose y desarrollándose es sobre la fidelidad y la incredulidad que es aleluya lo que prácticamente vamos a estar tocando yo no sé si él leyó los objetivos de la clase pero estos tres objetivos son bien importantes no solamente era definir la conducta de Moisés como el tipo de Cristo el hijo fiel sino también interiorizar la necesaria disposición interiorizar es hacer nuestro esa disposición a la fidelidad en la casa de Dios aleluya así como nosotros ahora nos hemos convertido en esa casa de Dios y también formular esta conducta del creyente como un fruto de vida en Cristo en Cristo en él amén entonces nosotros como creyentes debemos estar trayendo este fruto de fidelidad y en centralizarnos aleluya en obedecer y serle fiel a la labor que se nos ha sido encomendada como iglesia como cristianos aleluya como ministros en escogidos por el Señor amén la enseñanza que estamos hablando aleluya y que obviamente estamos haciendo unas ciertas comparaciones que el pastor está haciendo en cuestión de Moisés tipo Cristo hijo fiel aleluya estamos balanceando lo que es aleluya la diferencia entre uno y el otro sabemos que Moisés aleluya fue fiel hizo todo lo que el Señor le mandó y se guardó fiel tan fiel era Moisés que en el momento en que María y Arón murmuran de Moisés Dios los manda a los tres a salir bendita la gloria del Señor el Señor escucha la murmuración de María y Moisés y le dice a ellos que Moisés no era cualquier siervo que no era que él no era cualquier profeta y lo compara y le dice sabes que el profeta yo le hablaré en sueño le hablaré aleluya me manifestaré verdad en él y le dejaré saber mi voluntad pero a Moisés él dice a este veré yo cara a cara aleluya so Moisés era prácticamente definido por Dios como un siervo fiel al cual él honraba ok no solamente en la posición en que lo había encomendado sino que lo honraba como siervo fiel mi alma alaba al Señor entonces queremos proseguir con esta lección y queremos ir compartir con ustedes ciertas cosas que tiene el libro para que usted vaya entendiendo lo que lo que el Señor quiere decirnos a través de esta lección Moisés aleluya hablaría lo que Dios le mandaría decir Jesús hablaría exactamente lo que el Padre le enviaría a decir ven la comparación que los dos tenían una labor prácticamente similar en la cual ellos tenían que ejercer aleluya en el camino ahora mismo esa es prácticamente la misión que nosotros como ministro tenemos en este tiempo es hablar el evangelio y llevar a cabo exactamente las instrucciones dadas por Dios a nosotros como ministro como iglesia como siervos del Señor pastor Valentín amén gracias pastora es importante que nosotros verán ese pensamiento central la Biblia nos da nos da en Moisés un mensaje claro sobre lo que es fidelidad yo tuve que buscar la palabra que significa fiel y yo tuve que buscar la palabra fiel es un adjetivo del griego se le dice pistos que significa digno de confianza confiable fideligno implica creer creyente y verdad hoy es tristemente decirlo y con todo respeto están allá gloria al Señor nosotros como ministros como profetas de Dios estas personas que nosotros o sea nosotros que enseñamos la palabra nosotros que damos testimonio de ella nosotros que 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 tenemos una responsabilidad como la tuvo Moisés como la tuvo Jesús y como la tuvo todos los siervos de Dios en la Biblia gloria al Señor es importante que nosotros seamos fieles en toda obra para Dios es importante que nosotros entendamos que la Biblia dice que si lo poquito me eres fiel en lo mucho te pondré mucha gente se preguntan mucha gente me dice pastor llevo 30 años en la iglesia llevo 40 años en la iglesia te preguntará has sido fiel esos 40 años has sido fiel esos 30 años has sido fiel porque esta demanda de ser creyente es de su vida o sea me voy a explicar algo si todo lo que Dios quiere es una perfección en cada uno de vosotros y tenemos que entender hermanos que hay una demanda que Dios con el Señor tiene puesta en cada cabeza de estos ministros o sea tenemos que entender que Dios tiene una tiene Dios tiene para con nosotros cosas grandes cosas mucho más mayores de lo que nosotros estamos viendo hoy en día explico porque en las cosas de Dios hermanos es todo poder en poder de gloria en gloria de perdaño en perdaño de su vida y no de bajada pero fiel ser fiel a Dios hermanos nos cuesta le costó a Moisés no entrar a tierra prometida aunque fue fiel en muchas cosas que Moisés le hizo pero le costó que no es que fue salvo no me diga a mi que no fue salvo o se o se o no se arrepintió de lo que que él hizo pero tengo que tengo que explicar algo hermano importante es que la fidelidad de nosotros se mide en palabra en hecho y en verdad nosotros podemos decir que somos pastores no hay problema con eso como mucha gente dice que son pastores pero estos pastores yo decir tengo a Dios Dios está conmigo yo estoy viendo a Dios siento a Dios porque muchos nos expresamos sentimos a Dios que Dios está aquí en medio de nuestro pero hermano yo he visto a la mano de Dios en mi vida si hoy en día te toca decir con todo el respeto hermano lo decía es no que es el pastor hoy en día porque es bien duro ser ministro del Señor es duro ser predicador como él también ha sido visto operado pero yo le di a mi esposa esta semana hace dos semanas dije hoy en día veo muchos líderes muchos profetas muchos pastores muchos ministros y la pregunta además yo le decía a mi hermana wow andan con Dios fueron realmente llamados por Dios porque es yo te voy a decirte a ti que yo ando con Dios tú tienes que verlo tú tienes que sentir lo mismo que siento yo porque si algo bien claro en la Biblia es de que la gente conocía que era Moisés en Moisés había lealtad fidelidad e incluso me recuerdo que cuando Moisés fue al lugar santo de Dios al Sinaí que por tuvo 40 días 40 noches ayudando a la presencia de Dios dice que su rostro era tan resplandeciente que tuvieron que el pueblo tuvo que mira tuvieron que poner un verso sobre su rostro de santidad de separación pero había una dependencia bien grande aquel tiempo de que el pueblo le exigía dependía de Moisés hoy en día vemos nuestra dependencia es Jesucristo gloria al Señor ya no tiene que Moisés subir al monte tú puedes subir al monte como están estos hermanos aquí retirados en esta semana gloria al Señor para ver yo lo digo pero es importante que usted entiende hermanos como 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 siervos de Dios si tú eres siervo de Dios y la gente no puede confiar en ti algo está sucediendo algo está pasando porque si eres fiel a Dios vas a ser fiel con los hombres también o sea no me voy a reversarlo si eres fiel con los hombres vas a ser fiel con Dios y si vas a ser fiel con Dios vas a también ser fiel con tus hermanos por eso es que es importante la confianza entre los hermanos la confianza es muy importante la fidelidad de los hermanos es importante hermano hoy en día hoy te puedo decir se está perdiendo el valor el valor gigantesco de lo que es la fidelidad con Dios gloria al Señor es importante yo que estoy enseñando se hiciera esto de que Dios está demandando si eres un predicador si se enseña si si hacen limpieza en la iglesia todo lo que tocas para Dios Dios está demandando que sea todavía fiel y verdadero como Jesús amén amén una de las cosas por las que no encontramos esa conexión con la fidelidad quiero ir un poco suave porque no quiero realmente no quiero predicar quiero que el Espíritu Santo me ayude a enseñar en esta hermosa noche en esta enseñanza amén uno de los problemas que nosotros no podemos verdaderamente serles fieles al Señor es la poca intimidad la poca relación que como siervos tenemos con Dios hoy en día nosotros no estamos cultivando nuestra relación con Dios como debiéramos amén hoy en día nosotros nos estamos olvidando de las cosas más importantes y prácticamente de las cosas más necesarias porque estamos ocupados en hacer cosas aleluya que se puedan ver porque son cosas superficiales pero las cosas más profundas que suelen ser las más permanentes las más importantes esas las hemos estado dejado de hacer yo siempre les he hablado a la iglesia y siempre les he dicho que no hay una fuente más segura para nos de información aleluya y que es ok nosotros poder ver noticias poder informaciones a través de las redes sociales a través de las noticias a través de los reportes leer libros para informarnos todo eso es importante pero la fuente más importante que nosotros podemos tener como siervos de Dios para poder llegar a esa fidelidad a Dios con la que Moisés trabajó en la casa de Dios con la que Moisés se dirigió en el tiempo aleluya que fue establecido como libertador como profeta en medio del pueblo de Dios es que aleluya la intimidad estar en la intimidad con Dios estar en ese secreto divino de Dios que nada nada hermano nada te va a dar más aleluya más información verdadera que tú estar en el secreto divino de Dios donde realmente ahí tú conocerás secretos que nadie jamás aleluya ha escuchado porque mire hermano en Jeremías dice clama a mí y yo os responderé y le enseñaré cosas ocultas que tú que no que tú no conoces aleluya pero aleluya clamar a Dios estar en esa presencia pedirle a Dios esa guianza esa dirección en cada decisión que tomamos en cuanto no solamente a nuestras vidas personales sino también al ministerio a la labor que se nos ha entregado en nuestras manos aleluya para que nosotros andemos en ellas dice la Biblia que las obras fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas las obras no han sido constituidas ni por ti ni por mí ni por mi persona las obras ya han estado ahí Dios simplemente ha colocado a cada ministro a la iglesia en una posición servicial aleluya para que llevemos a cabo estas obras aleluya y podamos aleluya llegar y al cometido aleluya de llevar este evangelio alcanzar las almas aleluya y de esta manera traerlas al camino del Señor y el Señor transformarlas ayudarles mi alma alaba al Señor aleluya y a través de esa relación con Dios hermanos aleluya esa vida poder dar frutos frutos que permanezcan muchos frutos pero frutos verdaderos que permanecen aleluya frutos que no mueren frutos que no se dañan aleluya sino que Dios pueda usar esos frutos para la gloria de su nombre aleluya en esta enseñanza hay unas lecturas devocionales yo sé que nosotros no tenemos el libro porque el libro pues fue por cuestión de enfrenta aleluya hubo un atraso pero le doy la noticia que el libro llegó y que ya pronto lo vamos a estar ya en esta semana te vas entregando a todos los que ordenaron su libro gracias porque yo entiendo la importancia de tener el libro en la mano ya que estas enseñanzas tienen aleluya mucha información importante para nosotros y una de las enseñanzas es las lecturas devocionales que te dan para que tú tengas lectura devocional del lunes lectura devocional del martes lectura devocional del miércoles todos los días tú tienes una lectura para tú escudriñar esta enseñanza de modo que tú mi alma alaba al Señor aleluya puedas aprender y puedas captar aleluya completamente aleluya la esencia de esta lección y el lunes aleluya la primera lectura devocional era que debemos imitar la fidelidad de Dios porque el guarda los pactos y como lectura bíblica se nota de Teronomio capítulo 7 del verso 6 aleluya al verso 9 y dice así esta palabra porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial mi alma alaba al Señor más que todos los pueblos que están sobre la paz de la tierra no por ser vosotros más que todos los demás pueblos os ha querido Jehová os has escogido Jehová porque vosotros eras los más pocos de todos los pueblos estoy usando la versión oso por eso usted va a ver que hay palabras diferentes aleluya a la que es la versión valera el verso 8 dice sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres os ha sacado Jehová con manos fuertes aleluya y os ha rescatado de casa de siervos de la mano de Faraón rey de Egipto conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios es fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones hermano Dios aleluya nos estás enseñando a través de su esencia de fidelidad aleluya bendita la gloria desea del Señor aleluya que Él quiere y espera de nosotros esa misma fidelidad aún sabiendo que Él escogió al pueblo de Israel no porque era el mejor pueblo no porque aleluya tenía las mejores personas sino porque Dios amó y Él prometió porque Dios es un Dios de pacto y como es un Dios de pacto es un Dios que cumple que no falla en lo que promete cuando Él llama Él resparda y cuando Él resparda la gente puede ver la fidelidad de Dios sobre nuestra vida cuando nosotros emprendemos algo en lo que nosotros hemos sido llamados por Dios no debemos de temer de que Dios no va a estar con nosotros en medio del camino porque Dios sí va a estar con nosotros Dios va a mostrarse fiel aunque tu fidelidad y la mía falle mi alma alaba el Señor porque Dios no puede negarse a Él mismo mientras nosotros seamos infieles dice su palabra que Él permanece fiel el martes también Él nos dio aleluya otra cita otra recomendación de lectura y dice Dios anunció a Él que levantaría un sacerdote fiel Dios lo anunció en primera de Samuel capítulo 2 verso 30 y 30 del 30 al 35 y dice por tanto Jehová Dios de Israel dice yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre que andarían delante de mí perpetuamente mas ahora ha dicho Jehová nunca estar yo acá porque yo honraré a los que me honran y los que me tuvieran en poco serán viles mi alma alaba el Señor es aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre que no haya viejo en tu casa y verás competidor en el tabernáculo en todas las cosas que hiciera bien Israel y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa y no y no te cortaré del todo varón y no te cortaré del todo varón de mi alcal para hacerte marchitar tus ojos y enchir tu ánimo de dolor hasta que toda cría de tu casa morirá en edad varonil mira en edad joven es lo que quiere decir y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos ofni y fineces aleluya ambos morirán en un día y yo me suscitaré escuche bien un sacerdote fiel aleluya porque es necesario que el que Dios levanta le sea fiel a Dios aleluya y dice que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí unido todos los días mi alma alaba al Señor escuche bien es necesario es necesario que nosotros entendamos que así como fuimos fiel así como Jesús le fue fiel a su padre él requiere de nosotros sus hijos de nosotros su iglesia de nosotros aleluya sus ministros que también le seamos fiel mi alma como en el hino se encontró fidelidad le fue cortado aleluya bendito Dios el sacerdocio que en el principio Dios le había dado como perpetuo escuche bien Jesús Dios le había dado como perpetuo ese sacerdocio ese sacerdocio mas sin embargo él Dios se arrepintió de tal cosa por causa de la infidelidad de los que a que aleluya ministraban en su casa como sacerdotes sacerdotes que debieran haber sido fiel aleluya y eso es lo que está buscando Dios en los sacerdotes sacerdotes en los hogares fieles a Dios dentro de sus propios hogares sacerdotes dentro de la casa aleluya de Dios siéndoles fieles aleluya por encima de sus propias vidas por encima de sus propios deseos aleluya también los hombres fieles a Dios aleluya escaseaban en la tierra en salmos 12 1 dice salva oh Jehová porque se acabaron los misericordiosos porque se han acabado los fieles de entre los hijos de los hombres escucha bien miren que cosa tan terrible aleluya si para que el tiempo escaseaban imagínate cuanto escasean hoy aleluya porque el hombre ha preferido aleluya bendita la gloria de Dios agradar al hombre que agradara a Dios aleluya constituyéndose aleluya seguidores de hombres y no siervos del Dios altísimo también se requiere que los administradores sean hallados fiel cualquier ministro en la posición en la que Dios te coloque escuche bien iglesia escuche bien ministros futuros pastores futuros evangelistas aleluya mi alma alaba al Señor no importa aleluya cuan pequeña sea tu responsabilidad dentro de la casa de Dios aleluya se requiere aleluya que tu seas hallado fiel bendita la gloria de Dios en primera de Corintios capítulo 2 capítulo 4 verso 2 dice mas ahora se requiere aleluya que los administradores cada uno sea hallado fiel todos sean hallados fiel los hombres fieles esta es la lectura del día de los hombres fieles aleluya son idóneos para enseñar fíjese bien cuantos aleluya maestros no están trayendo enseñanzas bendita la gloria de Dios pero ellos no son fieles a su propia enseñanza perdone que estoy tomando un poco pero es necesario que yo le dé estos puntos a usted para que usted entienda el desarrollo de esta lesión aleluya mi alma alaba al Señor sabe que cuantos hombres aleluya idóneos de verdad aleluya son los que pueden estar enseñando porque los hombres infieles no pueden enseñar una palabra a la cual ellos no viven nosotros no podemos enseñar esta palabra si nosotros no nos convertimos en hacedores de esta palabra si tú no eres hacedor si yo no soy hacedora yo no puedo ministrar esta palabra a nadie bendita la gloria de Dios porque se requiere fidelidad se requiere que un hombre idóneo aleluya fiel a Dios aleluya sean los que puedan enseñar porque estos que enseñan aleluya pueden aleluya no solamente enseñar con palabras sino también con acciones con actitudes en su manera de hablar en su manera de comportarse en su manera de vivir aleluya son fieles aun cuando aleluya los hombres no le ven aun cuando ellos están en el secreto de sus hogares estos hombres permanecen fiel esos son los que son dignos para enseñar dice en segunda de timoteo capítulo 2 verso 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado mira procura con cuidado presentarte a Dios aprobado mira hermano aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse y que traza que traza bien la palabra de verdad sabe por qué porque hay muchos maestros aleluya que hoy en día están enseñando aleluya pero no están siendo aprobados por Dios sabe por qué porque enseñan conforme a lo que tienen dentro de sus corazones corazones que no son aprobados delante de Dios corazones aleluya de situaciones en las cuales ellos mismos no han sido sanos y han utilizado la palabra de Dios para ellos que para tirar para dañar para matar aleluya para hacer que otros aleluya se sientan motivados por esta palabra cuando la palabra está supuesto hacerte libre aleluya de toda condición del corazón aleluya bendito Dios aleluya bendito Dios y por último Cristo es el testigo fiel y verdadero que habla Apocalipsis capítulo 3 verso 14 y este aleluya lo describe aleluya y dice escribe el ángel de la iglesia de la odisea y aquí dice el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación usted sabe aleluya lo que está hablando aleluya este ángel de la iglesia de la odisea se está hablando porque era una iglesia aleluya que aunque tenía de todo y aunque tenía el conocimiento y aunque no le hacía falta absolutamente nada ni financiero y quizás tenían los ministros con gran sabiduría bendito Dios aleluya estaban viviendo verdaderamente como miserable como gente muerta como gente que no tenía espíritu bendito la gloria del señor porque se habían apartado aleluya de la fuente aleluya que es el único que nos puede dar la fuente de verdad el único que puede enseñarnos a ser fiel y a ser verdadero pastor Valentín gracias Amanda por la oportunidad gloria del señor Jesús que bendiga mi ama de esposa que hace una pasión gloria del señor por la palabra y eso eso viene de Dios gloria del señor aleluya amén pero quiero tomar un tiempo una pregunta y quiero que la contesten allá me cae el micrófono otra vez tengo que tomar el micrófono quiero que me dice la pregunta que te voy a hacer hoy nos creemos porque asistimos a una iglesia o somos miembros activos o porque diezmamos o tomamos la parte o la pedimos o hacemos tantas cosas para Dios nos creemos que con eso ya somos fieles pero la pregunta sería esta ¿cómo está tu fidelidad para con Dios en esta hora? no ayer hoy te hago una pregunta y no me la conteste contéste a ti mismo ¿cómo está tu fidelidad con Dios? es una pregunta que yo me hago como ministro cada vez que voy a orar cada vez que me disto en la palabra cada vez que incluso no leo la Biblia me pregunto ¿soy fiel a ti señor? ¿soy fiel a ti realmente? porque hoy yo quiero demostrarte algo de que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo treinta y cuatro en el verso diez al doce esto está constituido en la palabra crónicamente crónicamente histórica pero yo quiero tratarte de que tú entiendas esto mira lo que dice la Biblia en capítulo treinta y cuatro de Deuteronomio verso diez al doce mira lo que mismo Moisés o los escritores de Deuteronomio de Deuteronomio como era el Señor o de Deuteronomio escribieron y nunca más se levantó profeta e Israel ¿como quién? como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos terribles que Moisés hizo a la vista de todos sus hermanos hoy necesito decirte algo porque si tú eres fiel a Dios tú mismo verás la honra de Dios en tu vida pues mi alma te adora déjame explicarte esto es importante que si tú eres fiel a Dios también los tuyos verán la honra de Dios porque Dios honra aquellos que le honran Dios honra aquellos que son fieles por eso mi alma te adora el mismo la misma ley dice Dios no será seremos cabeza y no cola te voy a decir algo más Dios mío Dios no da tantas promesas mis hermanos y la promesa más grande es que hoy yo te puedo decir que ese Moisés que vio yo la cara a cara yo también he visto yo la cara a cara cuando he sido fiel cuando soy fiel yo puedo ver a Dios cara a cara me explico como es que yo veo a Dios a cara a cara en las cosas que él hace en lo mover en lo que hace conmigo lo hace con mi esposa lo ve con mis hermanos que lindo es eso porque ver a cara a cara tenemos que entender Dios Espíritu Dios Espíritu pero cuando la Biblia despreta que Moisés vio cara a cara es que había una relación mi alma te adora había una comunión que no pueda pasar por alto así como nosotros comemos así como nosotros nos bañamos así como nosotros hacemos nuestra necesidad Dios es también nuestra necesidad tenemos que reportarnos a él todos los días tenemos que ser fieles a Dios todos los días pero ser fiel a Dios nos cuesta mis hermanos le costó Moisés 120 años de vida ser fiel a Dios e incluso a los 120 años te fue tan fiel que el mismo Jehová lo enterró no fueron los hijos no fue la esposa fue el mismo Jehová eso tiene una terminología bien grande aquí mis hermanos algo grande algo grande porque Dios nunca se olvidará de lo que fueron y lo que son fieles para con él y eso es lo importante de esta enseñanza de este día afíncate a amar las cosas de Dios si tú no vas a venir a la iglesia los domingos no me llames que tú eres fiel si no estás una nómina no me llames que tú eres fiel si no pasas aquí cuando recortamos las ofrendas a veces yo mismo el Señor perdóname yo pido la ofrenda a mi esposa mi esposa me la doy en el tallo yo la doy yo todas esas cosas me las pregunto pero Dios le manda una fiel más grande aún con esa en la intimidad que tú tengas con Dios es la separación como estos hermanos que estén aquí yo les decía hermano yo los envío a ustedes pero no envía a nadie si los envía porque yo estoy trabajando 12 horas y estoy metido aquí el Señor si yo sé nadie es mi esposa amada me extraña yo no te extraño en la presencia de Dios es que nadie nadie puede extrañar a nadie en la presencia de Dios porque Dios llena a todo Dios lo abarca a todo Dios y su gloria hermano nos olvidamos que existe existe gente en tu alrededor eso es aleluya esposa familia hijo no yo vi una esposa aquí en este lugar y sus otros cambian sus actitudes cambian y tengo que apoyar a la emisora que Dios me diga a mi suena que está en mi casa con mis 6 pollos allá con el Señor pero es importante que así como somos de ejemplo para tu vida que tú hagas lo mismo que tú hagas lo mismo porque ser fiel a Dios hermano le costó a Moisés 120 años le costó a Moisés no poder entrar a la tierra prometida el gruelo del Señor pero es que tenemos que usar el ejemplo de Moisés porque Moisés cada palabra que Jehová le daba a Moisés se ejecutaba juicios se ejecutaban siempre la palabra la palabra de Dios no fue tirada al suelo por Moisés y tú como siervo de Dios predicador pastor maestro chofer de guagua tenemos que ser fiel con Dios en todo tiempo eso la honra de Dios para nuestras vidas esa es la paga mis hermanos que Dios le da a aquellos que son fieles e incluso la Biblia dice el que sea fiel en los posteros dice que 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 tendrá esa vida eterna gloria al Señor esa es la recompensa mayor la paga más grande gloria al Señor pero esto con la fidelidad que tengamos con Dios lo serio que seamos con Dios para con las cosas de Dios y quiero terminar con esto es importante y Moisés a verdad fue fiel en todo en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo como Dios sobre su casa la cual casa somos nosotros hoy en día mis hermanos si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza de que Jesús viene a buscar a su iglesia fiel Dios viene a buscar una iglesia fiel una iglesia que se mantuvo a través de los tiempos buscando de Dios en todo tiempo así que Dios te bendiga y que Dios prospere esta palabra en tu vida en tu interior para que te dejes de excusas que tenemos que ser fiel a Dios lo hemos terminado ya tu terminate yo porque si ya te ha terminado usted bendita sea el Señor aleluya el va muy ligero ya está tirando su propia conclusión amén aleluya pero es bien importante que nosotros entendamos este punto dice en Hebreos capítulo 3 verso 1 por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considera al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios por tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda casa es hecha por alguno pero Dios es el que hace todas las cosas es importante que nosotros entendamos dos un punto importante es que en primera de Corintios capítulo 3 verso 16 dice no sabéis que sois vosotros templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros lindo eso es si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es bendita la gloria de Dios aleluya nosotros tenemos que entender bendito Dios aleluya que así como Moisés fue aleluya siervo fiel en la casa de Dios ahora nosotros somos casa de Dios bendita la gloria del Señor y ahora aleluya el Señor de la casa es Cristo bendito Dios por tanto nosotros tenemos que guardarnos con fidelidad aleluya a Dios y con santidad nosotros no podemos hacer con nuestras vidas lo que nosotros queramos hacer nosotros no podemos llevar nuestra vida como nosotros la queremos llevar yo quiero leer un poquito de lo que dice el libro el versículo 1 revela el valor de nuestra identidad porque Dios nos ha llamado santo en Cristo somos un pueblo especial que no vive acorde al sistema mundano presente además somos participantes del llamamiento celestial escuche bien tenemos identidad el siervo y ministro fiel tiene identidad bendita la gloria de Dios porque Dios aleluya nos ha llamado santo bendito Dios aleluya y nos ha llamado a santidad ser santo porque yo soy santo bendito Dios no tenemos otra opción que esa pero para nosotros llegar a serle fiel a Dios tenemos que entender estos puntos que para serle fiel a Dios tenemos que guardarnos de las corrientes del mundo no podemos servir a dos señores no podemos comer de las dos mesas de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios nosotros tenemos que definirnos a quien debemos de serle fiel a quien debemos servirle y a quien nosotros tenemos responsabilidad dar que aleluya dar eh 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 dar eh prueba de nuestro trabajo al único que tenemos que darle respuesta de nuestro trabajo es a Dios amén Satanás no le interesa lo que tú realmente hagas con tu vida es lo que quieres detenerte aleluya que tú te pierdas y que tu alma se pierda y que tú no logres nada en Dios es lo que vino es a robar a hurtar a matar a destruir bendita la gloria de Dios él no quiere el bien para ti por eso es que el mundo está que está eh eh dirigido por todas estas aleluya todas estas eh eh huestes infernales de estos gobernadores y estos principados porque usted no tiene lucha contra carne ni sangre sino con estas huestes y estos gobernadores eh eh estos espíritus de maldad mi alma alaba al Señor entonces nuestra lucha no es contra nadie nuestra lucha es contra este infierno contra Satanás y sus demonios que no quieren que tú alcances la salvación y las promesas del Dios que te llamó del Dios que él sabe que él es fiel él es fiel cuando él dice que estás en condenación estás en condenación cuando él dice que su mano va a estar extendida para llevar el juicio no hay quien haga que Dios retroceda su mano mira mi alma alaba al Señor retroceda su mano es por eso que nosotros debemos entender esta lesión y llevarnos a que a entender que nosotros debemos no si queremos debemos trabajar en nuestra fidelidad a Dios debemos trabajar en no unirnos a los deseos de este mundo a las pasiones aleluya y no dejarnos seducir por aleluya el sistema que tiene este mundo vemos que todo va cambiando que nuestra vida ha cambiado un 360 mi alma alaba al Señor y que 380 perdón y que nosotros aleluya ya no podemos vivir como vivíamos antes soy escucha mi iglesia ya usted no puede aunque se me tome un poquito más de tiempo yo voy a tomar un poquito más de tiempo si es necesario pero yo no termino esta clase escuche bien aleluya es que este mundo aleluya no es igual que el de ayer soy aleluya por tanto usted tiene que definirse a donde usted quiere estar porque no es justo que usted busque aleluya la cobertura de Dios y la protección de Dios siendo el infierno todos los días Dios te llama y tú te haces el sordo Dios pide que ores que vengas a él que hables con él aleluya nos encontramos con la misma espalda de Dios porque Dios no mira y no escucha nuestra oración la Biblia dice claramente que él no escucha la oración del pecador sino aleluya un pecador aleluya que se arrepiente que se arrepiente que cambia de pensamiento de condición dice que a ese ese le escucha entonces muchos creemos que estando en la conducta y esto es por por estar escuchando toda clase de predicación por no dejarnos llevar por los frutos de la persona que está predicando por no conocer la historia de esas personas medita la gloria de Dios por dejarnos llevar porque están hablando algo que nuestros sentimientos les agrada porque hemos pasado por el mismo trayecto cuando nosotros como predicadores tenemos que llevar a la gente a entender que los procesos que nosotros pasamos sean de traición sean de enfermedad sea lo que sea es para transformarnos para ayudarnos para llevarnos empujarnos al propósito de Dios para que dejemos un poco el yo de nosotros y nos sometamos en humildad aleluya a la voluntad de Dios aleluya bendito Dios aleluya mi alma alaba al Señor poderoso en Hebreos aleluya dice el capítulo 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres por los profetas en estos puestos de los días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo hermano Dios es el que nos está hablando en este tiempo a través aleluya de su palabra a través de nuestra intimidad con Dios no es leyendo no es escuchando 20 mil predicas al día que tú vas a llegar al cielo es aleluya lo que estas personas te están hablando que vas a acordar con la palabra de Dios hermano si la palabra de Dios aleluya que es real y tú la estudias tú puedes comprender si lo que te está hablando el ministro que está detrás de las cámaras que está detrás del púlpito aleluya te está hablando verdad aleluya porque muchas veces tienen por poco aquellas personas que te hablan a tu corazón que te levantan pero que te dan una palabra aleluya aleluya que te sacudan un poco aleluya como le dicen por ahí en términos puertorricanos de la changuería que a veces nos da a nosotros aleluya pero a veces nosotros tenemos que hablarle fuerte a estas personas pero estas personas no quieren aceptar la palabra que nosotros le damos porque ellos quieren aceptar algo que le endulce el oído pero nosotros no estamos en tiempo de perder no estamos en tiempo para perder yo quiero aleluya y mi esposo cerrará pero yo quiero darle aleluya bendito Dios yo no sé si él quiere hablar más pero aleluya yo no quiero dejar pasar desapercibido los últimos dos versículos mira hermano que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes de soltar los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy 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 el Dios aleluya el hoy de Dios aleluya es aleluya es algo que debe llamarte la atención dice para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado hermano aleluya la incredulidad es pecado y la Biblia dice aleluya que los incrédulos no entrarán al reino de Dios yo no sé si aleluya tú entiendes esto que te estoy diciendo los incrédulos no entrarán aleluya al reino de Dios bendita la gloria de Dios aleluya búsquenlo en Apocalipsis y la lista de gente que se va a perder ahí está la lista de esas personas aleluya usted va a encontrar los incrédulos también en esa lista porque el incrédulo bendito Dios y fíjate bien la incredulidad no es la incapacidad de entender escuchen que estoy enseñando la incredulidad no es la incapacidad de entender sino es la negativa a confiar es una negación de usted y mía a negar aleluya a la verdad de Dios a creer a creer aleluya en la palabra de Dios y esto involucra la voluntad no la inteligencia la gente decide no confiar en Dios aleluya no aleluya involucrando su conocimiento porque si involucra un poco su conocimiento aleluya podrían que refrenarse de irse en contra aleluya de la voluntad de Dios porque confían aleluya en aquel aleluya que no lo va a dejar solo aunque sea el proceso más difícil de tu vida aleluya involucra la voluntad lo que tú quieres hacer el libro de Dios la gente dice tiene el libro de Dios que bueno que tiene el libro de Dios pero ese libro de Dios que es lo que sucede con ese libro de Dios que aleluya te hace culpable de tus decisiones ese libro de Dios aleluya tú no tienes excusa de que alguien escogió por ti tú escoge lo que quieres hacer fíjense bien por mucho tiempo aleluya los que nos mantienen de serle infiel a Dios aleluya es lo que llevamos en nuestros corazones la incredulidad aleluya de que Dios tiene el control que Dios cuando nos llamó Él siempre ha tenido el control y que Él nos cogió aleluya como un pueblo porque los suyos vinieron y los suyos no les recibieron pero el que le recibió le dio potestad de ser hijos de Dios aleluya ahora nosotros somos aleluya nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar ay Dios mío aleluya la verdad del evangelio las maravillas aleluya para que otros puedan creer como nosotros creímos amén pero que sucede porque nuestros corazones están llenos aleluya de incredulidad como estuvieron llenos los corazones de Israel que es lo que sucede en el pueblo de Israel debido aleluya a su incredulidad este pueblo enfrentó juicio por más de 40 años amén que es lo que tú quieres que es lo que queremos nosotros como ministros de Dios anfincarnos sabe donde nosotros nos vamos a afincar aquí en la presencia de Dios no en tu casa en tu casa no es que se busca presencia de Dios mi alma en tu casa no es que tú encuentres el camino a la fidelidad aleluya manteniéndote activo en lo que Dios te mandó a hacer amén por encima ya de las cosas seculares y escucha esto con frecuencia interpretamos que la dureza de nuestros corazones ha sido causada ay por el engaño de mi esposo por el engaño de mi esposa aleluya endurecido mi corazón porque en la iglesia aleluya no no me trataron como yo esperaba ellos endurecieron mi corazón pero si leyéramos la palabra tuviéramos consciente de que lo único que endurece el corazón aleluya es Dios y después de Dios tú mismo aleluya el que endurece tu corazón eres tú porque tú eres el que decide aleluya si lo que te marcó te mata aleluya o lo usas para poderte levantar tú eres el que toma la decisión aleluya de lo que sucede en tu vida de para donde te dirige tú eres el que vas a cerrar aleluya el que vas a firmar aleluya aleluya mi alma la historia de tu vida tú le vas a dar el propio final amen tú eres el que vas a escribir el final de tu historia aleluya no es que va a escribir Dios es tu decisión vive Dios aleluya la salvación fue para todos pero no todos la recibieron esta palabra es para todos pero no todos la recibirán Dios mío Dios me quedaría toda la noche hablándole pero fíjense bien somos nosotros que respondemos aleluya a los actos de los demás aleluya que auto que autodefendiéndonos y levantamos y endurecemos nuestro corazón y por eso hoy en día hay mucha gente que no está en la iglesia hoy porque han llegado la incredulidad la incredulidad ha llegado a su corazón porque no han visto lo que ellos no querían lo que ellos querían pero aleluya en vez de culpar a los demás que tú no has visto lo que tú has querido te has preguntado que has hecho para hacerle fiel y ver la mano de Dios abrado en tu vida gracias Jesús Dios mío alguien está aquí conmigo o se fueron estoy aquí has hecho algo para salir de las condiciones en las que te encuentras has hecho algo para que veas la mano abrar aleluya en el ministerio que Dios te llamó que Dios te prometió no es culpa de nadie las decisiones que tú tomas es tu decisión yo estoy hablando al corazón de alguien hoy yo estoy hablando a alguien en este día yo estoy hablándole para que se levanten porque es necesario que seamos allá los fieles y la incredulidad no es una debilidad de fe la incredulidad déjese de eso la incredulidad no es una debilidad de fe ¿sus verdad sabes dónde se coloca la incredulidad? aleluya en oposición a tu fe eso es lo que es incredulidad ella se coloca en oposición de lo que tú quieres creer pero como tú le diste cabida la incredulidad en tu vida y prefieres aleluya apartarte de la verdad apartarte aleluya de lo que tú sabes tú sabes tú sabes que estás ahí tú sabes que tienes conocimiento deja que Dios vuelva a abrirte los ojos y tu corazón para que puedas volver y retomar lo que soltaste bendito Dios y tenemos que entender la importancia aleluya de fortalecer la confianza en nuestros hermanos eso es tenemos que entender aleluya que nosotros aleluya al ser fiel aleluya marcamos la diferencia en medio de una generación perversa al ser fiel a Dios tú dejas un buen testimonio que ayuda a los demás a creer la fidelidad no es nada más para beneficiarte tú aleluya que es para beneficiar el reino que lindo bendito Dios aleluya si nos vamos a fortalecer nuestra confianza evitando así la ruina de la incredulidad porque la incredulidad te va a arruinar si ya no te tienes arruinado pero hoy Dios te quiere decir que hay esperanza de que salgas de esa ruina y comiences a edificar nuevamente debemos contar con toda disposición de un cuerpo que es la iglesia amén la casa de Dios aleluya que somos nosotros y al soltarnos los unos a los otros a permanecer en nuestra confianza esperanza y sobre todo en nuestra fidelidad a Dios segunda de Timoteo dice en el verso 2.13 si fueran los fieles él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo el pastor termina y ora Dios te bendiga y Dios te guarde gloria al Señor Dios le bendiga mis hermanos hay un mensaje que de la primera iglesia entre las de Asia que Jesús le da al apóstol Juan gloria al Señor que le diga a la gente de la iglesia en la primera iglesia en Éfeso en el capítulo de Apocalipsis verso 10 sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida oremos Padre Dios del cielo te damos gracias Padre mío Señor por la enseñanza por la oportunidad de dar esta hermosa enseñanza a Dios te pido Padre amado Señor que todos aquellos que atendieron Padre mío Señor que escucharon el consejo de esta noche Dios te pido Padre amado Señor que su fidelidad pueda crecer Padre mío Señor Padre yo te pido Padre mío Señor que esta palabra que hemos dado aquí en este día Padre mío Señor que no caiga al suelo Padre mío Señor que podamos ver resultados Padre mío al ciento por uno Padre mío Señor Jehová Padre yo te pido por todos mis hermanos Padre amado Señor te pido que tú le sigas ayudando su fidelidad Padre mío Señor que siga creciendo Padre mío Señor para tu gloria y para tu honra Señor haznos cada día más fieles a ti oh Dios más ministros competentes delante de tu presencia Padre mío Señor ayuda a nuestra fidelidad a crecer Padre mío Señor y sobre todo Padre amado Señor que seamos fiel que seamos gente leal hacia ti Padre mío Señor hacia tu pueblo Padre y te pido Señor que tú bendiga todos los que estaban ahí Señor amado de una linda hermosa relación que tenemos Padre mío Señor también bendiga a tu hermano José Nieves Padre mío por la exposición de la palabra para los jóvenes Señor que Dios bendiga hermosamente te amo José Nieves siga hacia adelante para que para el cielo Dios le bendiga amén gracias